buenas noches bienvenidos a su segmento de reportajes especiales para que esté claro con brita feliz tenemos hablando hoy del sida felino una enfermedad silenciosa que puede resultar mortal los gatos son animales domésticos que se caracterizan por ser fáciles de cuidar y por lo poco por considerarse bastante independientes en comparación con otras mascotas sin embargo los felinos también pueden ser muy vulnerables y es independencia resulta contraproducente cuando se les da o permite andar con frecuencia en las calles o relacionarse con otros de la misma especie llevándolos a contraer enfermedades mortales como el sida el virus de inmunodeficiencia felina es una enfermedad que afecta el sistema inmunológico de los gatos y hace que éste se deteriore volviendo al animal mucho más frente a otros virus parásitos o bacterias al punto de no poderse recuperar las mordidas entre los felinos se considera la manera más común de transmisión del virus por lo que es importante evitar que estos salgan de la casa y participen actividades violentas como peleas callejeras especialistas afirman que en el país el sida felino está más presente de lo que se piensa pues muchas personas no llevan a sus mascotas al veterinario con frecuencia esta es una enfermedad silenciosa que puede atacar incluso cuando el animal aparenta estar sano y no presenta signos clínicos se insiste en la importancia de llevar las mascotas con frecuencia al veterinario donde las enfermedades se pueden diagnosticar y tratar a tiempo evitando su difusión no existe un tratamiento directo para tratar el virus del sida felino sin embargo dentro de los cuidados principales ofrecidos se encuentra mantener al animal en confinamiento para evitar la propagación de la enfermedad es importante destacar que a diferencia de lo que muchas personas creen el virus de inmunodeficiencia felina no se puede contagiar a los humanos y su transmisión se produce únicamente entre gatos es todo por el momento brita feliz informó esto fue para que esté claro continúen disfrutando de la noche al día y a las 10 les esperamos en terraza de noticias muy buenas noches